Hola, hola, excelente sábado, queridos amigos emprendedores actuales y futuros inversionistas y como nos gusta decir siempre, ¿por qué no? Futuros asociados. Nos encontramos haciendo inspección aquí en la 11 Noris 18 calle en Pompano Beach del último proyecto en el que estamos arrancando un fix and flip o estamos decidiendo si será un método caro. Eso lo iremos viendo un poco sobre la marcha en función de un par de variables. Entonces, vengan que les cuento un poco, les muestro en realidad cuál ha sido el avance esta semana. Esta semana en realidad como primera etapa se ha arrancado con todo lo que es trabajos de demolición, todo lo que es la... aquí estamos ya en el área de la cocina, un área muy amplia que veremos si se puede lograr algo más. Ya la cocina antigua ya no está, así que estaremos preparando todo la próxima semana para instalar la nueva cocina. Vamos a ver un poco lo que se hizo en los baños. Como siempre, esta primera etapa es la etapa un poco más, la menos vistosa. Se hizo ya toda la demolición, como ven. De hecho, ya se instaló lo que es la grifería nueva, la que va a quedar. Así que ya en la semana se estará seguramente armando esos baños y dejando todo listo para instalación de tal. Vamos aquí al baño máster, también el baño máster, una bañera. Ya se hizo la instalación del fósil, así que el roof ya está hecho y seguramente en la semana estaremos trabajando ya en lo que es la instalación de la bañera nueva para después poner las placas de cemento en la pared y estar listos para instalar el tal. El resto de la propiedad no ofrece mayores dificultades, sí, poco de reparación en paredes, pintura, como siempre con colores neutros. Estamos decidiendo en realidad, en la medida que sea un flip o sea un método CAR, estaremos viendo si se hace instalación de piso laminado o simplemente realzamos y mejoramos un poco el piso actual dada un poco las circunstancias. Realmente a veces el costo del piso laminado no se ve reflejado como quisiéramos a la hora de la tasación y entonces a veces no hace sentido el mismo por temas de mantenimiento. Como sea, les contaremos un poco cuál es la decisión final con este proyecto, pero les vamos a seguir contando un poco todos los avances que hay ya en este proyecto. También se está sacando permiso para hacer el techo, en este caso porque ya el techo tiene mucho más tiempo de la vida útil que en teoría el seguro está aceptando, así que eso toca hacerlo con permiso y lo estaremos haciendo como corresponde. Les cuento sobre este proyecto y otros proyectos en futuros segmentos.